Hola chicos, antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Hola chicos, es Gerir. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance. Nos queda muy poco ya, ¿vale? Nos queda bastante poco. Podemos hacer una run. ¿Querés una run con Blue Baby? De hecho empecé una, pero me arrepentí enseguida, ¿vale? O sea, este personaje, o estoy muy motivado para jugarlo, o te juro que es que... No lo aguanto. O sea, el inicio de este personaje, lo que son los primeros niveles, es infumable, ¿sabes? Es muy lento, recibes daño y no puedes reponerlo porque es vida azul. Me acaba como cansando, ¿vale? Así que voy a hacer Eve, tío. Que se haga Mother. Voy a hacer Mother con Eve. Vamos a por Mother, ¿vale? Con Tainted Eve. Que me gusta a mí bastante este personaje, en verdad, ¿eh? No está nada mal esto. Esto no está nada mal, ¿eh? Vale, cuidadín. ¿Por qué no entra en Babilonia? ¿No debería estar en Babilonia? Pregunto, ¿eh? Con toda mi ignorancia. ¡Ay! ¡Cómo se separan! ¡Tío, cómo se separan! ¡Cómo los odio! Vale, buena, gracias. ¡Eh! Hay un corazón atrás. Voy a por él, coño. Es que me puedo morir. Sumptorium. Estoy un poco... Ah, que no puedo... Ah, sí, sí puedo. Confundido. Porque creo que debería tener Babilonia, tío. Bueno. Vamos a poner una bomba aquí. Y si conseguimos una llave... Bueno, puedo poner otra aquí. ¿Qué cojones? Aquí me van a dar llave. No, no. Me han repuesto las bombas. Pero si conseguimos una llave, volvemos. ¡Tan, tin, tan, tú! También sería gracioso que en este primer piso me diesen... ¿Me han dado cuánto? ¿Ya? ¿Seis bombas? Y no me dicen ya llaves. ¿Rompemos con el meme? ¿Rompemos con la maldición? Tiene pinta, ¿no? La maldición está rota. ¡Otra bomba! Estamos acabando con la maldición de las bombas, ¿eh? Roca marcada. Se me ha puesto el tío a melee. ¿Habéis visto? Prácticamente se me ha metido en la boca el bicho. ¡Ven aquí! No quiero ir yo, coño. Ahí está. Un poco pesada la habitación, ¿eh? Vale. Maravilloso. Así puedo proteger el pacto. Vamos a poner esto aquí. Espérate. Creo que me va a llevar... Otro corazón... Sin duda, vamos. ¿Por qué no entro en Babilonia? No lo comprendo. Me estoy equivocando en algo, ¿eh? Diría que me estoy equivocando en algo, pero no identifico en qué. Vale, ¿puede estar la sala secreta aquí? Mira, más bombas. Me han dado como 10 bombas en el primer piso. Esto es nuevo, ¿eh? Esto jamás había ocurrido. ¡Olé! Más bombas. ¿Qué cojones? Vale, intuyo que la sala súper secreta estará... Bueno, ¿puede estar en algún sitio? Espérate un momento. O puede estar en la sala grande. Un momento. Un momento. O puede estar en esta sala grande. O puede estar en la primera sala. Arriba. Quizá. Vamos a averiguar. Tengo muchas bombas, ¿eh? O puede estar aquí. Perfectamente, ¿no? O no. Bomba dorada. Eso es bastante bueno. Aquí no creo que esté. Ni aquí. Pero la voy a buscar. Ya que tengo bombas doradas. Why not, ¿sabes? Bueno, no está ahí ni ahí. Aquí tampoco puede estar. ¿Puedo quitarme el podrido? Vale. Y me dan uno podrido. Míralo. Qué bonito es. Puede estar aquí abajo 100%. O aquí a la izquierda. Puede estar en la sala grande. Pero claro, es que las salas grandes... Yo creo que en las salas grandes no debería haber salas secretas, tío. Porque pueden estar en tantos sitios. Que es un poco injusto, yo creo. Espérate, igual lo he puesto mal. ¿Dónde demonios está la super secreta, tíos? I don't know, guys. En la tienda no puede estar ni de coña. No puede haber salas secretas aquí, ¿no? No. ¿Me llevo cajas de Pandora? Wow. Me he metido dinero sin querer. Me la va a llevar, ¿vale? Y tengo que utilizar la... Utero 1. Bueno, Utero 1 o... Corpse 1, ¿no? Y así me dan dos objetos de boss. Vámonos. ¿Dónde coño está la super secreta, chicos? Estoy realmente intrigado. Hostias. Hostias. ¿Cuántos me acaba de destruir? Mierda. Uf. Un boss jodido, ¿eh? De inicio. Pues me quedo ya sin... Bastante jodido este boss. Para el primer piso. Muy jodido este boss de primer piso, ¿eh? Lo que no entiendo es por qué no tengo Babilonia, tío. No lo entiendo. Porque no tengo Babilonia. Vale. Eh... Rompe aquí. Rompe aquí. Y te digo, la sala super secreta... Menuda intriga, tío. ¿Dónde coño estaba? Estoy intrigadísimo con la sala super secreta. Te lo prometo. Súper intrigado. Esta sala es jodida. Esta sala es muy jodida. No quiero perder el corazón de hueso, por favor. Vale. Uf. Uf. ¡JESUS CRISTO! Me está costando un montón. Voy a romper aquí, ¿eh? Mal. Me gusta Sad Onion. Pero me gusta un poco más el Tear Delay. Ay, perdón. Bombita. Arriba podría haberse la secreta. Podría haberse la secreta. Con un objeto de daño creo que nos apañamos, ¿eh? Nos apañaremos bien con un objeto de daño. Más bombas. Impresionante, ¿eh? Poco se habla de lo impresionante que está siendo la cantidad de bombas que me están dando. He confiado en que le mataría antes de que llegase a mí. Pero ha habido poca confianza. No, confianza a tope. Lo que no ha habido es realidad. Vamos a abrir aquí. Vale. Espérate. ¿Podría estar aquí en la sala secreta? ¿Y nos ahorramos una llave? No. ¿Y aquí? Tampoco. ¿En serio? Macho. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Gracias. Una llavecita que busca el tesoro. Let's go. Ah, claro. Aquí no puede estar. Es evidente que aquí no puede estar la sala secreta. Algo bueno, por favor. El LED Pencil está muy bien. Que muy bien, ¿eh? El LED Pencil está muy bien. Ole. Vale. Podemos invocar más. Y todos dispararán con el lápiz, ¿no? ¿O solo yo? Vale. Todos disparan con el lápiz también. Eso me gusta. Vale. Salda secreta aquí abajo. Ole. Vale. Aquí, bombita. My Moon Run. Bueno, pero... Esto no está nada mal. La super secreta podría estar ahí arriba. O aquí arriba. Igual ninguna de las dos, ¿eh? Igual es tope de mapa. Madre, es como disparo, ¿no? Menuda metralleta. Menuda metralleta. Vale, ¿esto qué es? Mom's Lipstick. Bueno, más rango, ¿no? Y un corazoncito que no me viene nada mal. Tenemos que ir aquí abajo. Hay que ir a por Mother. Hemos remontado esto. No sé ni cómo. Estoy grabando, tengo audio. Vale. Otro corazón. Perfecto. Espérate. Pau. 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 Y pau. Vale. Vale. Oh, mira lo que hay ahí. Perfecto. Vudú. No me interesa mucho. Madre, lo que pego, ¿no? Si no me das daño, pues me das cantidad de lágrimas. Disparo 50. Uh, medio corazón. Qué rico. Otro medio corazón. Madre mía. Saquita. Cuidado. Vale. Igual le he pegado una pequeña paliza, ¿no? Igual le he pegado una pequeña paliza. Uno. Otro. Y la Magic Ball. Y Erofan. Bien, tío. Bien. Un poquito de suerte. Gracias. Me vienen muy bien. Sala secreta. Vale. Aquí abajo no puede estar. Imposible. Vale. Ok. ¿Timer vez consigo BF ahora? BF sería una locura, ¿eh? Ah, que había una... No la vi, ¿eh? La arcoiris no la vi. Pues más. Saco más. Vale. La Game Kid no la quiero para nada. ¿Y esto qué será? Teleport 2.0. Teleport 2.0 no es nada malo. Pero te podemos coger luego la de Pandora, ¿vale? Porque el Teleport 2.0 creo que nos llevará a la sala del desafío de vos si limpiamos todo el piso, ¿verdad? Biblioteca. Como sea un Bookworm. Como esa biblioteca consigamos un Bookworm. Madre mía. Ahí se me ha muerto. Uno. Vale, pero aquí hay dos más. Uno. Dos. Como hay ahí dentro. Ah, ya. Un Bookworm. Vale. Libro de Anarquía. Book of Sins. Libro de Secretos. Bookworm. ¿Sabéis lo que esto significa, no? Vale, rompe aquí. Salta secreta. Muchas gracias. Nada realmente interesante. La Super Secret. Creí que me llevaría al desafío de vos. Bueno, puedo ir al desafío de vos todavía, ¿verdad? Creo que aún puedo ir. Si cargo el este, podré ir. ¿Dónde está el fuego blanco? Aquí. Vale, esto debería ser sencillo, ¿no? Madre, todas las lágrimas que disparo. He perdido el corazón blanco. Creí que me he cogido... ¡Eh, míralo! Tengo uno blanquito. Creí que cogería el rojo y dejaría intacto el blanco. ¡Qué fail! Hombre, si pulso la Q y recupero el corazón... Este blanco, me imagino que me lo recuperará, ¿no? Pero no quiero hacer eso. ¿Hay algo aquí dentro de la biblioteca? O sea, ¿habrá algo? No habrá nada, ¿no? Intuyó que no habrá nada. Vale. Era por averiguarlo, ¿eh? Quería salir de dudas. O sea, lo lógico es que no hubiese nada. Pero por salir de dudas... Trozo de llave. Nice. ¡Hostias! No tengo la... La secuencia de escape. ¿Sabéis lo que significa eso, no? No tengo el mod de la secuencia de escape. Eso significa que voy a tener que perder todos los coágulos. Porque me los va a romper por el camino. Seguro, vamos. Bueno, ya los iré recuperando. No es tanto drama tampoco. ¿Qué es esto de Karyot? ¿Los acabo de perder todos? ¿Los acabo de perder todos? Vale. Vale. Eyedrops. Sí, los he perdido todos. Bueno, pero teniendo bug war y demás... No pasa nada, ¿sabes? Teniendo bug war no es tanto el drama. ¿Dónde estoy yendo, coño? Vale, para arriba. Son muy parecidas las salas de espejo como la librería, ¿lo veis? Los iconos son muy parecidos. Vale, puedo hacer esto. Supongo que me llevará aquí. Perfecto. Bueno, pues te has comido una paliza bastante curiosa, ¿no? Crack dice. No. Pues voy a buscar mi objeto activo. ¿Cuál era mi objeto activo y dónde estaba? Aquí. La cajita de Pandora. Momento. ¿Esto puede llevarte a la ultra secreta? No, ¿verdad? Puede llevarte a la del demonio o a la del ángel. Si la cargas de nuevo. Pero claro, no tengo forma de volverla a cargar. Creo. No hay baterías por ninguna parte. En la tienda tampoco creo que había nada. ¿Dónde estoy yendo, tío? ¿Por qué se me va la cabeza? Estoy mayor, ¿eh, gente? Me encanta ese shopkeeper. Me encanta. Ese que es enorme. Me flipa. Bate. Vale, pues podemos ir al ángel, ¿no? Espérate, podemos ir al ángel. Y solo falta que donde el ángel hay un Sacred Heart. O un Holy Light. Y... Chapo de partida. ¡Uf! 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 Ah, pero hay una putada. Claro, no la tengo activa porque me he gastado los... Vale. Claro, me he gastado los corazones. Vale. ¿Qué pildad es esta? Mario Wizard. No está mal tampoco. Hay medio corazón aquí. Hay dos medios corazones que no puedo coger. Bueno, sí podría cogerlos. ¿Sabes lo que te digo? Que me va a llevar el teleport 2.0. Me lo voy a llevar. En lugar de... De esto. De hecho, aquí... A tomar por saco. A tomar por saco. Me llevo el teleport 2.0. Que casi nunca lo uso y me acaba de parecer tremendo ítem. Podemos bajar un piso más, ¿no? Sí. Podemos bajar un pisito y luego ir a las minas. En este, ¿no? Aquí, aquí podemos ir a las minas. Disparar... ¡Uh! Esto sí. Me viene mucho mejor que lo otro. Pildoras no... Bueno, Heltop. Shotspick, vale. Puberty, vale. Vale, ni tan mal. Incompatible. Ese Vegard con la corona. Fuertemente incompatible, ¿eh? Ahí tampoco. Me activé eso sin querer. Quería activarme el Semporium este. Bueno, worth it. ¡Ah! ¡Qué peste de ítem! ¡Por favor! No merece la pena esto. ¡Pum, pum! ¿A dónde nos lleva el teleport 2.0 ahora? Ponía boss, ¿no? A ver. Ah, no. Ah, vale. A cualquier sala limpia. O sea, limpia. Por limpiar. Te lleva a cualquier sala que todavía queda por limpiarse. O sea, tendrías que limpiar todo. Incluso la sala maldita. Todo esto, ¿no? Para que te lleve a donde quieres ir realmente. Que es sala del ángel. Vale, esta... Me acaba de joder. Ese tío me acaba de joder infinito. Quería gastar todos los corazones y activar esto. Vale, por Dios. ¿Qué haces, Gerier? A ver, ¿saben algunas cosas más raras? ¿Puede estar aquí en la sala secreta? Sí. Mira a este. Así entiendo. Como mola. Vale, gracias. Un corazoncito ahí. Pierdo la corona, ¿eh? Hasta quitándome vida yo pierdo la corona. Vale, es totalmente lógico, supongo. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Uf! ¡Qué paliza le voy a dar! Vale. Paliza, claro. Velocidad de movimiento. Que no es que me interese mucho. Breath of Life. Posiblemente el objeto más roto del juego, ¿eh? Pero no lo quiero. No quiero abusar, tío. No quiero abusar con Breath of Life. Medio corazón, un momento que me colquedo. ¡Ay, qué rico! Pues podemos ir a... Bueno, no está mal. Está cojonudo. Está bastante cojonudo esta sala. Vale. Y la secreta no sé dónde está. Ni la supersecreta, vamos. Ahí la supersecreta. La secreta. Y a la otra la podemos ir. Ah, no. La secreta ya la exploré. Pues si pudiésemos haber cargado otra vez la... La esto, tío. Igual nos habríamos ido al desafío de vos. Sad. Bueno, abonos. Hostia, que me acabo de gastar la bomba. No tengo para bajar la mina. Bueno, si no tengo para bajar la mina, me iré a por Megasatán. A por Megasatán. A por The Beast. ¿Bombas aquí? Lovers. Vale, me gusta Lovers. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Emperor. Ace of Clubs. Bombas, chicos. Vegar. Queen of Hearts. ¡Oh! Un momento. Un momento. Madre. Lo que voy a sacar de aquí. Vale, y tenemos que utilizar Ace of Clubs. Vale. Ace of Clubs. Ya podemos ir. Dios. Vaya panda. La putada de tener tantos es que con más facilidad te los quitan. ¿Sabes? Con más facilidad te los quitan. ¿Ole? ¿Ole? Vale, pues minas. Y aquí, para conseguir el cuchillo, posiblemente pierda muchos en la huida, ¿sabes? Buen combate. Options. Me encanta options. Me encanta options. Es tremendísimo objeto. Perfecto. Uff. Papito rico, ¿no? ¿No? Te va a ver eso, te abro. Vale. Ay, el cofre. Tonto. Vale. Doble corazón. ¿Qué significa eso? Triple corazón. Vale. En fin. Mira los clavos. Vale. Todos los que consiga a partir de ahora los voy a dejar en el suelo. Por si cuando la huida pierdo muchos, ¿sabes? Los cojo aquí. Oof. The Stay Away. Grandísimo. Objeto muy grande, muy enorme, muy fantástico. Vale. Hay que bajar por ahí. Voy a coger primero la llave. Y tengo cierto miedo. Bueno, miedo. A perder todos mis coágulos, ¿eh? En el escape. A ver, ¿puedo hacer así? Bueno, no importa. Había también una llave cargada. En la tienda no recuerdo qué había, pero... Aquí había una llave cargada. Mira la cara del tendero ese, qué miedo. Ola, hay más vida. Y más dinero que me viene muy bien para el Stairway. Bien, el desafío. Blood Cloth. Está muy bien. Está muy bien. No, está cojonudo. Creo que estoy un poco roto, ¿eh? Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Quita. La puta secuencia de escape. La odio, tío. Es que la odio. No porque sea difícil. Es que... Tediosa. Es bastante tediosa, tío. Pero bueno, hay que hacerlo, ¿eh? Ojalá tiene mal. Lo bueno es que las cacas las destruyó rapidísimo. ¡Ay! Para el otro lado. ¡Ay, sí! Vale. Creo que no he perdido ninguno todavía, ¿eh? Curioso. ¡Ay, Dios mío! Es que no veo, tíos. No veía bien el suelo. ¡Fuck! Perdón. Bueno, mira. Vamos a transformar todo lo que hemos dejado atrás. Lo hemos dejado aquí en medio corazón nada más. Y en la tienda que había, no me acuerdo ya. Pero bueno, por abajo dejé corazones. Y donde el boss creo que también. Vamos a transformarlos. No he perdido nada en la secuencia de escape, ¿eh? Para mi sorpresa. Uno. Dos. ¿Maymurron? ¡Ey! ¿Dónde está el corazón? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues nada. Nos vamos. ¡Uff! Está una cosa complicada, ¿eh? Stairway. ¿Qué me das? Bueno. No está del todo mal, supongo. Corazón de alma me lo llevo también. Y a ti te vamos a reventar. Gracias. Maravilloso. Mira aquí que hay. ¡Ah! Igual estoy un poco roto, ¿eh? Igual, quizá. No lo sé. Más velocidad de movimiento. Igual un poquito roto. Qué bueno esto, ¿no? Que ahorita ha sido más cheta, tío. Vale, maravilloso. Que me devuelvan las llaves. Corazones negros. No. Coño, qué susto. Something wrong. ¡Socorro! Vale, dinero. Que me los matan, que me los matan, loco. Ahora puedo coger eso, ¿eh? Un momento. El sigilo de Baphomet. Me lo va a llevar, ¿eh? Vale, voy a entrar aquí. Uy, me deja la llave que me hace falta para abrir abajo la tienda. Al revés, el tesoro. Qué bonito, muchas gracias. Y aquí hay una sala secreta en la que hay corazones rotten. Bueno, ¿por qué no? De hecho, voy a romper uno. Ahí está. Cushi. No, quiero esto. Tooth and nail. Esto es más invulnerable, ¿no? De vez en cuando. ¿Era eso? Espérate un momento. ¿Me puedo llevar el puto sigilo, hermano? ¿Qué es esta broma? A ver. Suéltalo aquí, anda. Vale. Está tilteando ya, ¿eh? Bastante. Medio de esto. Madre mía. Madre mía. Pues buen combate, ¿no? Oye, y la super... Ah, ya la encontramos. Hostia, pues espérate un momento. Vamos a entrar aquí para que la única habitación que quede abierta sea el ángel, ¿sabes? Ya está. O sea, ahora la única habitación que queda disponible... Por eso, la batería, ¿dónde está? Aquí. Oh, pero me va a faltar una carga, no te creo. Habríamos ido al ángel así. Qué fail. Pensé que era una batería completa. ¿Esto no puede soltar baterías? Creo que no. Creo que no puede soltar baterías. Bueno, pues las reviento. Pero si me voy a... Hola. Pero me falta vida, ¿eh? ¿Aquí qué hay? Mmm, qué pena, ¿eh? Una carga solo. Y nos hubiésemos ido al ángel, tío. Bueno, no importa. Vámonos. Shit happens, guys. Vámonos. Ah. Mmm. Ay. Pam, 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 pam. ¿Qué tenemos aquí? Soul Locket. Y Swarm Protector. Esto me da estadísticas, esto me da estadísticas. Bueno, podemos reventarte a ti. ¿Vas a una pitadurita? Bad trip. Pues no me ha ido mal. Cabrones. Soy una máquina de matar, ¿eh? Hostia, es que los tengo dispersos por toda la... Ja, ja. Qué fuerte. Confesionario. Hasta luego. Buen combate. ¿Hay tienda y tesoro en este piso? Sí, ¿no? Bueno. Locurote. Locurote. Papá, papá, papá. Bueno, bueno, bueno. 2,74 de daño. Vámonos. Qué rico, ¿no? Mira, donde he cosido la carta. ¿Qué hay aquí? ¡Cáncer! Me lo llevo. Vamos a ver. Ok. Daño. No, prefiero esto, la verdad. Holy Light. Bueno, con Holy Light es victoria segura ya. Lo sabéis, ¿no? Pobre mother, la que se le viene. Ay, mother, mother, la que se te viene encima. Ay, no tenemos dinero. El libro de las virtudes habría estado increíble, ¿eh? Eso no es malo para nada, ¿eh? Pero bueno. ¿Dinero? Bueno. Justice. Justice. Y ahora me sobra el dinero. Bueno, pero bueno. El libro de las virtudes tampoco es gran cosa. Voy a guardar este dinero para el siguiente piso. O sea, es bueno, pero... ¡Loco! Los rezagados. ¿Sois tontos? A ver, ¿qué es esto? ¿The Emperor? ¿Y esto? The Fool. Vale, me piro. ¿Para qué esperar, sabes? El pijamita. El pijama está bien, tío. Te da cuatro corazones de alma. ¿Cuatro? Y te repone toda la vida roja. O sea, es buen ítem, tío. Es buen ítem. Aquí tenemos el sensor. Hombre, el sensor no está mal, ¿no? Contra mother quizás sea un buen ítem. ¿Qué es esto? Feels like I'm walking on sunshine. ¿Puedo salir de aquí, por favor? ¿Soy retrasado? Pregunto. Vale. Vale. Ok Dos corazones de hueso Suerte si arriba sabéis que significa, ¿no? Suerte si arriba básicamente es expande holy shot Ok, corazón Listo, ya tengo la corona otra vez Vale ¿Qué es esto? Bolso of Steel Pues me la guardo Por si acaso Sin más ¡No puedo pasar! Ah, que hay un... Joder, es que no se ve el abismo ese No se ve, en serio Vas concentrado en... En las bolas esas Y esta mierda no la ves, tío A ver, ábrete No No me interesa nada La arcilla mole... Mal... Maldeable Moleable Joder, no sé decirlo, tío A ver, necesito la corona, eh Tears up No tengo la corona llena La necesito llena Antes de bajar Cojonudo, listo Vámonos ¿Cuánto me va a durar? Mother, gente Pero porque entran... Oh, Dios Eso tendrían que corregirlo, eh Me los han roto todos, ya Creo que eso deberían corregirlo, eh El que tus... Tus estos entren en un lado distinto a ti Lo dejo pulsado, vale Los he perdido otra vez Puedes entrar con 100 que los pierdes, eh Puedes entrar con 100 que los vas a perder todos Y hemos desbloqueado Lil Cloth Supongo que son estos chiquitines, ¿no? Vale, pues mira Nos queda Blue Baby, que asco Y nos queda The Beast Solo con la buena Detained Chicos, espero que os haya gustado el episodio Ha estado muy guapo Y nos vemos en el siguiente Un abrazo, chao La refrazione ну Da Tá Y Gracias por ver el video.